Vamos a hablar de Dabmash, así se dice, Dabmash. Dabsmash, sí. Dabsmash, es una aplicación en donde vos tenés... A mí me cuesta esta cosa, tú que me miras raro. Me cuesta retener. Me cuesta retener y me cuesta... No, yo no podría hacer esto jamás, porque tenés que aprender toda una frase de alguien muy conocido... ¡Una frase! ¡Una frase! ¡Una frase! ¡Una frase! ¡Una frase! Pero tienes una frase y que te coincida después la frase con la mímica, no cualquiera. Pero si en un año de los más... Y Tevi no ha salido una frase. No, te lo juro. No se prendió una. Un sufrimiento fue esta chica. No, no decía bien los remates. Que Beto se enojaba porque no entendía los remates y no decía mal. ¡Estúpida! Me retaba porque no decía bien los remates. A mí me cuesta. Imaginate que yo jamás podría hacer esto que hace este señor, que se recibió como el campeón de Dabmash. Es el mejor invitador, pero imagina usted se siente más actor. Sí, la verdad que sí. Realmente esto fue como muy inesperado para mí, porque surgió como una cuestión de divertirme en mi casa. Sí. ¿Y por qué crees que gustó tanto? Y que se transformó en, digamos, en fútbol de la red. La verdad que es como una incógnita para mí. Creo que gran parte tiene que ver con las personas de Moria, de Viviana, que también había hecho. Como que fueron como videos graciosos en sí. Fíjate esto. Los amo. Esto es mucho para mí. Estoy muy emocionada. Quiero decirle todo corazón, esta noche estoy cumpliendo un sueño muy importante para mí. Los amo. Pero a la vez tengo un gran dolor en mi corazón. Se me fue una persona que amo. Una de la persona. Sí, sí, la memoria sí. Una de la persona. Sí, sí. Que en el verano los amo. ¿Por qué soy buena cuando voy a un velatorio? ¿Y por qué soy mala siempre? ¿Y soy una loca? Ella es una atrevida y una mentirosa. Que no me hable más. Que no se dirija más a mí. Y que se olvide de Moria Kazan. Es una irrespetuosa y una sinvergüenza. Y ahora quiero en un corte yo. ¡Ah, al igual! ¡Aplausos a Serrat! ¡Aplausos a Serrat! Tendríamos que investigar un poco acerca de la vida de este muchacho. No, Teresa. ¿Se acuerdan de la que dejaba el mensaje? Lo del novio. ¡Claro! ¡Teresa! 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 ¡Esañó la palabra de amor! ¡Ah, pero soy Teresa! ¿Cuánto mensaje le dejó? Se aprendió todo, Sacri, también. No, es difícil. El de Moria le sale brutal. Igual. Yo lo había visto en el internet. Aparte, es súper largo el texto. Imaginate, aprenderte todo el de Moria es hipotécnico. Y aparte, actuado, viste, que le pone intención. Cuando la imitaba Vicky Zipolitakis, la cara, la expresión era igual. Hasta le crecieron las tetas, mirá lo que tenía. Y sobre todo, esas cejas, ¿no? Las cejas... Las cejas tupiran. Las cejas como que le dan doble presión. Muy bien. Hay una cosa ahí. Y nosotros vamos a actuar en la próxima temporada de Bendita también. ¿Cuál es? Sí. Algo vamos a hacer, seguro. Beto no nos va a dejar dormir la siesta tranquilo. Tenemos que venir a hacer algo. Hasta luego. Hasta luego.